El docente es un guía, es un dinamizador de todos estos espacios. Nosotros estamos acá para guiar a los niños en todo el proceso. Y la mejor forma de cambiar las cosas que nos gustan o que no nos gustan de la sociedad es a través de la educación. Mi mano a derecha. Los logros que tiene uno como maestro nunca los llega a ver siendo maestro. Tú lo ves años después cuando observas cómo le está yendo a sus niños en sus casas, cómo están triunfando en la vida, cómo los inspiraste de alguna forma a cambiar algo. Inicialmente nosotros comenzamos a trabajar el festival de rondas como una forma de integración de los diferentes grados de transición. El festival de rondas no solo nos permite impartir conocimientos, sino permite que los niños aprendan a mover su cuerpo, se expresen de formas diferentes. ¡Calga usted que lo quiero! ¡Ven, vaya! Cada año nosotros vamos incluyendo nuevos componentes, ¿no? Entonces con ellos trabajamos lateralidad, direccionalidad, que ellos aprendan a moverse por todo el espacio. Entonces yo les digo, bueno, nosotros vamos a bailar, vamos a realizar a fin de año un baile. Entonces, ¿qué quieren ustedes? Entonces ellos dicen, no, profe, vamos a hacer la rueda. Entonces, bueno, ¿y qué más quieren? Entonces nosotros lo que pretendemos es que ellos sean parte activa del proceso. Lo mejor son las rondas infantiles. Ya hay niños que ahorita en la tecnología los tienen aislados y las rondas infantiles es lo mejor. Se desconectan de ese mundo tecnológico y comparten, aprenden a desarrollarse mejor, a interactuar. Trae beneficios como para su parte física, porque es una... Allí hay actividades donde brincan, saltan, cantan, se mueven pues la parte corporal. Es una actividad que nos ayuda a recordar que mediante el juego es la mejor forma de tener aprendizaje para los niños. Un niño aprende matemáticas jugando, un niño aprende a comunicarse jugando, un niño aprende explorando el medio, un niño aprende a comunicarse por medio de la literatura y estas rondas infantiles pues tienen muchos de esos componentes. Esperamos que el impacto sea total, que más personas se quieran vincular a este proyecto, si es posible otras instituciones, si es posible de pronto que más personas a nivel nacional o internacional conozcan de nuestro proyecto, de nuestros estudiantes. Es que toda la comunidad sepa y vea la importancia que tiene la educación inicial como base de toda la educación. Porque es que hay una concepción errada, que en transición los niños deben aprender a leer y a escribir. No, tenemos que empezar a trabajar en cuerpo, tenemos que involucrar la familia. Entonces por eso nuestro festival trasciende en toda la institución. Es muy importante que se reconozca todo el esfuerzo que están realizando las escuelas públicas a nivel nacional. Estamos haciendo algo importante aquí. Nosotras nos sentimos felices, nosotros nos sentimos llenas de ver que los padres de familia responden ante este llamado. Los niños son felices, la escuela se llena de color, se llena de gente. Toda la comunidad siempre se volca al festival de rondas. Los niños son felices, la escuela se llena de gente.